Mi nombre es Lisbeth Fogg, soy periodista científica colombiana, estudié periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá e hice mi maestría en periodismo científico en la Universidad de Boston. Actualmente soy editora de la revista multiplataforma Pesquisa Javeriana que informa sobre las investigaciones científicas de los docentes e investigadores de la universidad. La ciencia es lejana a la sociedad y las comunicaciones entran allí para justamente acercar a la y dar todo ese universo de conocimiento a la sociedad para que lo utilice, para que lo conozca y para que sea parte de su ADN realmente. Pues es infinito la respuesta a la pregunta de cuáles serían los modos. En mi época pues a mí me gustaba el periodismo escrito y yo eso es lo que hago pero también he hecho televisión, he hecho radio y ahora me ha tocado aprender de redes sociales. Y uno puede utilizar las redes sociales para comunicar la ciencia, para contar historias de ciencia. He visto como los científicos ahora son mucho más proclives a contar sus historias y no se amilanan cuando uno les dice que cuente la historia en un lenguaje sencillo. Y de hecho he encontrado científicos muy divertidos, he encontrado científicos que me miran a los ojos y que realmente quieren contarme su historia y explicarme toda su ciencia, cualquier disciplina, desde ciencias básicas, ciencias sociales, humanas, hasta la teología y explicarme la para que yo la pueda contar a través de los medios de comunicación que yo utilizo. Lo primero, el periodista tiene que prepararse. Prepararse significa no solamente hacer una investigación previa sobre el tema que se va a tratar con el científico, los científicos o con las fuentes en general, sino el contexto en el cual está sucediendo ese resultado de la investigación. Segundo, empatía. Y entender que uno como periodista puede enfrentarse a los científicos. Muchas veces los periodistas nos disminuimos un poco pensando que este científico es más inteligente que nosotros y no hay tal. Somos igualitos, ellos son expertos en una cosa, nosotros somos expertos en otra cosa y lo que tenemos es que implementar un diálogo. Como tercera cualidad, digamos, pues hacer un buen periodismo, un periodismo atractivo, un periodismo seductor, un periodismo donde yo conozca a mi audiencia y sepa cómo conversarle a esa audiencia, bien sea a través del relato escrito o bien sea a través de un video o de un podcast. Y cuarto, manejar todas estas herramientas, que eso es un poco el reto para una persona como yo que estuvo acostumbrada a escribir las historias en máquina de escribir y que ahora necesita usar las redes sociales. Y yo creería que en ese abanico de oportunidades que se le ha abierto al periodismo con las tecnologías de la información y las comunicaciones de hoy en día, uno puede contar las historias de infinitas maneras. Pero para eso hay que formar equipo. Entonces es no solamente el contador de historias, sino un buen fotógrafo, un buen infógrafo, un buen caricaturista, un buen diseñador. Entonces uno va armando su historia con todos estos profesionales para lograr realmente impactar al público. Cuando uno es comunicador o periodista científico, uno tiene mil posibilidades que no tienen otros colegas nuestros. Uno conoce uno y aprende todos los días y aprende de todo, desde los agujeros negros hasta porque hay violencia en la vecindad de mi barrio. Uno tiene la posibilidad de conversar con gente inteligente, con gente que le va a aportar a uno y va a tener una conversación deliciosa. Pero ¿saben por qué más? Porque no hay periodistas científicos, no hay comunicadores, somos únicos. Y cuando uno es único, pues puede resaltar, puede destacarse y puede ser muy original en lo que está haciendo. Así que yo los invito a que vean en la comunicación de la ciencia un reto para sus vidas como profesionales y verán que les va a ir muy bien y todos los días van a aprender cosas sorprendentes y maravillosas.